Muy buenas a todos, vamos a ver en este vídeo la segunda práctica, el segundo reto que os propongo relacionado con Arduino y sus aplicaciones en el automóvil. En el primer ejercicio ya utilizamos Arduino, utilizamos un actuador solamente, no sensores, utilizamos el LED del pin 13 del Arduino y en este segundo ejercicio os propongo la utilización ya de un sensor que es un simple pulsador, estos dos terminales de aquí al pulsarlo se cierran y un actuador que es un simple relé, bueno es un relé conmutado, a ver, parecido al del automóvil, este es para Arduino, no es exactamente igual que del automóvil pero hace las mismas funciones. Para esta segunda práctica pues también necesitamos tres cables macho hembra, en uno de los terminales tiene el pin para afuera y en el otro no tiene pin, y tres cables macho macho, con pin en los dos terminales. También vamos a necesitar una resistencia de 470 ohmios, un cuarto de vatio, y por supuesto el cable de comunicación USB entre Arduino y el ordenador. Os voy a proponer un solo circuito y vamos a hacer varios programas, vamos a hacer lo que llamáis una repro, pues bueno vamos a programar para que haga unas funciones el relé, con el sensor de pulsación, y después vamos a cambiar ese programa para que haga otras cositas. Comenzamos. Aquí tenemos nuestro primer programa construido, fijaos, se llama práctica 2.1 pulsador más relé. Bien, es muy sencillito, en el bloque inicializar, en la parte inicializar no ponemos nada, y en el bucle si nos vamos a lógica y vamos a poner los condicionales. Si hacemos algo pasará una cosa y si no, pues pasará otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nos vamos a sensores, hemos dicho que vamos a utilizar el sensor pulsador, pues nos podemos venir aquí, y el pin, pues hemos dicho que el 2, lo dejamos como está. Si pulsamos, pues ponemos el pin 3 en estado ON, donde están, nos vamos a entradas, salidas, aquí está. Y escribimos el pin, no el 2, que lo vamos a utilizar como entradas, sino el 3, y lo dejamos en ON. Y si no pulsamos, pues duplico este pin, y lo que vamos a hacer es dejar el pin 3 en OFF, relé apagado. Ya está, muy sencillito. Habría que guardarlo, habría que abrir el puerto de comunicación, o sea, el conector, ejecutar el conector, eso ya lo vimos en el vídeo 1, no lo vamos a hacer ahora, y habría que subirlo. Yo ya lo tengo hecho, vamos a verlo. Este es el circuito que hay que montar sobre la placa protobar, muy muy sencillito. Tenemos por un lado que el positivo, de 5 voltios de arduino, va a llegar al terminal del pulsador, y al otro lado del pulsador va a estar conectado al pin do. Y el negativo, GND de arduino, va a estar conectado a la resistencia de 470 ohmios, y esta resistencia, al otro lado, al otro terminal de la resistencia, está conectado también al pin do. De esta manera, si no estamos pulsando negativo, a través de la resistencia de 470 ohmios, llega al pin do, está a nivel bajo. En el momento en que pulsemos, este positivo, llega al pin do y se pone a nivel alto. De esta manera, evitamos las indeterminaciones en el pin do y siempre estará a nivel bajo, salvo que pulsemos. Nuestro circuito quedaría algo así. Tenemos aquí abajo, positivo y negativo, dos cables, rojo y negro. Estos dos cables, pues bueno, van a parar, como hemos visto antes en el circuito, el rojo tendrá que llegarle al relé, esto va a ser el positivo de relé, y al pulsador. Vale, y el negro le llega a la resistencia, también le llegará negativo al relé, este cable de aquí. Entonces, el negativo, bueno, también le llega negativo a través de la resistencia de 470 ohmios al pin dos. Vale, si no pulsamos, le llega al pin dos. Y el pin tres, fijaos, es la salida de señal hacia el relé. Cuando pulsemos, como hemos visto, este positivo pasa a este lado y el pin dos se pone a nivel alto, detecta pulsación. Vale, si no pulsamos, pues bueno, al pin dos le llega negativo a través de la resistencia de 470 ohmios. Y evitamos esa indecisión del estado del pin dos, si nivel alto, bajo o ni se sabe. Nada, esto es muy sencillito. Recuerdo que estos tres pines van a parar al relé. Señal, positivo y negativo. Pues muy bien, vamos a probar nuestro primer programa. Es muy fácil, simplemente con pulsar, vale, vemos que el relé se activa y cuando suelto la pulsación, deja de activarse. Ya está muy sencillito, no tiene más historia. Fijaos en el LED del pin 13, que está ahí medio encendido, no sé exactamente si encendido o apagado. Bueno, esto podemos solucionarlo poniendo inicializar pin 13 off o nivel bajo. Esto, este circuito, pudiera ser el circuito de la electrobomba de limpia parabrisas, por ejemplo, pulsamos para que la bomba se mueva y tire agua al parabrisas. Pudiera ser el circuito del Clashon. Pulsamos, suena Clashon en el automóvil. A ver, como circuito del Clashon, pues se limpia parabrisas, así por sí solo no tiene ningún sentido. Esto no hace nada nuevo. ¿Qué es lo que tendría de nuevo? Pues tendría de nuevo, si lo utilizásemos como circuito de Clashon, es una propuesta para proyectos de alumno, pues por ejemplo, tomar el pin 4, si se pone a nivel alto, procedente del Arduino de cierre centralizado, por ejemplo, pues que dé tres pitidos cortos el Clashon del coche cuando se bloquean puertas, se da instrucciones de cierre centralizado, bloquean puertas y cuando se ponga el pin 4 a nivel alto, pues esto daría tres pitidos el Clashon, por ejemplo. Eso ya es software. No hay que tocar para nada el hardware. Simplemente podemos añadir funciones modificando el programa que está en la unidad de control de Clashon. Continuamos. Venga, para esta segunda parte del circuito lo que os propongo es lo siguiente. Como no me gusta ver el pin 13 encendido, si no es necesario, pues para inicializar nos vamos a entradas-salidas y ponemos el pin 13 a nivel bajo. Off, pin 13. Bien. Eso sería este bloque de aquí. Y luego vamos a generar una variable. Una variable que es el estado del relé. El relé puede estar en dos estados. Activo, lo voy a llamar asociar a verdadero, es decir, relé cerrado. O abierto, es decir, inactivo, lo voy a asociar a falso. Entonces, ¿cómo se plantean las variables? Pues en variables crear nueva variable. Como es una variable booleana, solo puede tener dos estados. Vale, pues elijo esta. El caso es que nosotros le damos aquí nombre de variable. Yo le he dado el estado del relé igual a verdadero. Bueno, estado del relé. Vale, nosotros le damos el nombre variable que queramos. Vale. Para empezar, está el estado del relé. Pues bueno, lo asocio a verdadero. Esto, en definitiva, tampoco tiene mayor importancia. Vamos al programa. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Fijaos, si pulso y el estado del relé es verdadero, estaba activo, lo que vamos a hacer es hacer que el relé se apague y cambio el estado, la variable estado del relé, la paso a falso. Vale, si está apagado, pues se establece la variable como falso. Pero es que si pulso y el estado del relé era falso, es decir, apagado, lo que hago es encender el relé y establezco la variable a verdadero relé encendido. Este programa, pues con esto conseguimos que cada vez que pulsemos cambie el relé de estado. Si lo pulso una vez y estaba apagado, se encendrá y si lo pulso otra vez, si estaba encendido, se apagará. Nada más. ¿Cómo obtengo estos bloques? Pues aquí en lógica, muy sencillito. Vale. Si pulso, vale. También necesito el I, vale. La función I. Y necesito, pues bueno, poner estado del relé igual a en lógica, vale. También lo tenemos. Ponemos aquí este bloque. Y metemos en pulsador, en sensores, como hemos hecho anteriormente. De acuerdo. Este bloque lo vamos a meter. Vaya. Se ha salido. Aquí estaría. Bueno, no puedo. Ese sería nuestro bloque. Y aquí ponemos la variable, la variable que hayamos creado. La ponemos aquí. Y si es igual a, como es una variable booleana, solo puedo tener dos estados, verdadero o falso. Vamos a ver de dónde saco yo, verdadero o falso. Pues aquí lo tengo. Verdadero o falso. Vale. Este sería nuestro segundo programa. ¿Qué aplicación tiene esto en el automóvil? Pues por ejemplo, en el arranque del vehículo. Si pulso y estaba parado, pongo en marcha el motor de combustión. Y si pulso y estaba en marcha el motor de combustión, paro el motor de combustión. Vale. Esto sería una aplicación al automóvil de este tipo de pulsación. El Jaguar no ha cambiado para nada. El circuito es exactamente el mismo. Vamos a verlo. Bueno, me quedaría que guardar y subir. Vale. Vamos a verlo. Bueno, pues ya tenemos nuestro segundo programa cargado. Hemos hecho una repro que tanto os gusta. Pues ahora probamos, pinchamos. Vaya. Debería haberse quedado encendido. ¿Qué está pasando? Parece que no. Ahora sí que ha funcionado. ¿Vale? Parece que falla. Debería quedarse encendido. Vale. Está fallando. Funciona, pero falla. Es decir, no funciona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo lo siguiente. Es que a nivel macroscópico pudiéramos pensar, o bueno, pudiéramos pensar. Ocurre que los contactos o están abiertos o están cerrados. ¿De acuerdo? Pero si pudiésemos meter un microscopio aquí dentro, en el pulsador, veríamos que los contactos, pues bueno, hacen microcontactos, por así llamarlo. ¿Vale? Entonces, en una sola pulsación, pues puede ser que se abra o se cierre varias veces. Por lo tanto, está fallando. Esto hay una forma de solucionarlo. Puede ser con hardware. Pero lo más sencillito es con software. Vamos a verlo. Para solucionar el problema de los rebotes, simplemente vamos a añadir dos bloques. Dos bloques de tiempo. Esperamos 500 milisegundos cada vez que se haga la pulsación. ¿Qué ocurre? Que una vez que pulsemos, en el primer micropulsación ya se detecta y se espera. El programa entra en este bloque de tiempo, se espera 500 milisegundos. Y aunque se produzca un rebote, una segunda, tercera micropulsación, por así llamarlo, como está en espera, no la capta, no la procesa. Y por lo tanto, se soluciona el problema de los rebotes en los pulsadores. Nada más que con esto, lo tenemos solucionado. Pues nada, ya tengo mi nuevo programa cargado y simplemente, pues nada, si pulso, comprobamos que se mantiene. Ya no hay rebote. Se mantiene el relé activo. Si vuelvo a pulsar, se desactiva. Sin problemas. ¿Vale? Bueno, ahora que estoy aquí, vamos a aprovechar para ver los tres terminales estos del relé. Es un relé conmutado, es un conmutador. Y lo que voy a hacer es, pues, poner un polímetro. Voy a tomar un polímetro. Vamos a ver si hago un zoom aquí. Y comprobamos la comunicación entre los terminales, entre el conmutador. Vale. El terminal móvil es el del centro. Aquí no hay continuidad. No se ve en la pantalla, pero se va a oír el polímetro. ¿Vale? Hay continuidad entre estos dos. Cuando está activo. Central e izquierdo. Si lo desactivo, hay continuidad entre el central y el derecho. ¿Vale? A ver si puedo mantenerlo. ¿Vale? Ahora le pincho. Efectivamente. Bien. Para finalizar, lo que quiero es que hagáis lo siguiente. Modifiquéis el programa de tal manera que introduzcáis una variable de tipo numérico. ¿Vale? Y que cuando pulsemos seis veces, al cabo de seis veces, se active el relé. El relé debe estar activado durante dos segundos. Después se apague y la cuenta vuelva a cero. De tal manera que si vuelvo a pulsar otras seis veces, este relé se vuelve a encender durante dos segundos. Nada más. Esto lo guardáis. Me lo descargáis el programa. Y me lo mandáis a parte del vídeo donde se vea que funciona todo lo que hemos visto y que habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!